¡Cantra de esa meridiana! Yo me veía como en el supermercado Porque ahí es donde te empiezan a poner esas canciones Como desde agosto Tengo para decirte que faltan 22 semanas Para navidad O sea que la navidad está aquí señores Como bien dijo Carmen Seida al inicio de este segmento Está con nosotros la psiquiatra Francis Bae Quien nos va a hablar a propósito Del tema que no vamos a obviar Porque es lo que está en la palestra pública Aunque usted tenga una opinión distinta Yo tenga mis creencias Pues resulta que aquí en la República Dominicana Durante el fin de semana En España Se realizó la boda de dos figuras importantes El doctor Jesús Abreus Quien es un cirujano Reconocido aquí en la República Dominicana Cirujano estético Y Jesús Llanes Quien es su esposo José Llanes Quien es su esposo Un reconocido mercadólogo Pues esta boda Entre dos personas del mismo sexo Que se realizó en España Porque aquí en la República Dominicana No tenemos el matrimonio Entre el mismo sexo Pues legalizado y permitido Ha sido la comidilla De todo el fin de semana Porque ellos son personas De la sociedad Muy influyente Y sobre todo Son amigos de muchas personas Que pertenecen a los medios De comunicación Eso Pero déjese constar Que nosotros vamos a hablar De la parte psicológica Que la parte Psiquiátrica Que la parte destructiva Y de la parte aberrante De ese comportamiento No Porque la parte La parte destructiva Sociopolítica De los que fueron a la boda La va a hablar Este monitor Este Hago un paréntesis O una intro Para traer entonces El tema Que vamos a tratar Con la doctora Con nuestra psiquiatra Francis Baez Que es El tema es La crianza Para esos niños Que han sido Adoptados O han sido O han sido Tenidos ¿Verdad? Por vientres de alquiler En parejas De un mismo sexo O sea Crianza En una familia No tradicional Doctora Bienvenido una vez más A su casa Buenos días Buenas tardes Porque ya estamos de tarde Bueno Aunque nosotros Lo veamos Como algo Extraño Anormal Anormal Si se le puede llamar Y anormal Porque hay que definir El término anormal Anormal es Lo que no es común Lo que no es mayoría Es anormal Cabe dentro del anormal O como le llamaban Exótico También Pero vamos a ser claro En saber que Desde la creación Del mundo Siempre la familia Ha sido Una familia nuclear Padres Madres Y hermanos O lo que estén Pero nunca se ha visto Papá Papá E hijos Mamá Mamá E hijos Entonces El ser humano No vino Condicionado Desde Sus orígenes Para vivir Este tipo De cosas Que se está Viviendo Actualmente Quizás Ustedes Me pueden decir No doctora Pero antes Tampoco había internet Y el ser humano Se ha adaptado Estamos hablando De algo Externo A lo que es Algo interno Que va a repercutir No solamente En las emociones Sino en tu crianza En tu vivencia En tu formación Y hasta en tu ADN Entonces nosotros Tenemos que tener Un cuidado Muy grande Con esto Porque aunque yo Como mujer Yo ejemplo Yo tengo amigos Gay Y mira que yo soy Una mujer cristiana Porque yo No rechazo al gay Ni nunca lo rechazaré En boca le decían pájaro Nunca lo rechazo Señor Jesús Pero hay algo Domingo Si no me dejas Te vas a parar Lo vamos a sacar Claro Lo vamos a hacer Búsquenle una copa de agua A la doctora Claro Claro Porque él está Fibrilando No, no, no Él está fibrilando Hace rato Creo que está fibrilando Sí, fibrilando Que le da como Fibrilando significa Cuando el corazón no para Y va más rápido Que un caballo Entonces ¿Qué pasa? Que Cuando nosotros Vemos Este tipo de De situaciones O de familias Que se quieren crear Porque Yo tenga Una preferencia O no Yo no puedo cambiar Lo que es la mayoría Yo no puedo cambiar Lo que es Ha sido la tradición Lo normal Lo cultural Lo formal Lo institucional Yo no puedo cambiarlo Doctora Eso es como si yo fuera Presidenta de la república Y yo quisiera Acomodar La constitución A lo que yo Estoy pensando O creyendo O a lo que yo prefiero No es así Doctora A veces Lo que pasa Es que En el En los papeles Es muy distinto A la práctica En los papeles En la biblia Y etcétera En la constitución Familia Son mamá Papá Hijo Esto Pero la realidad La realidad Del mundo Es que por ejemplo En lo que es Toda América Latina El porcentaje De abandono parental O sea De los papás Las mujeres Que crían Solas A esos niños Es mucho más alto Que los que se encuentran En un real núcleo familiar Las mujeres Que lo crían Ella y su mamá Las mujeres Que por salir a trabajar Tienen que dejar a su mamá Esta es tu mamá Y esta es tu papá O tú tienes dos papás O dos mamás Los núcleos familiares Núcleos familiares per se Son pocos Los que quedan Intactos Sanos Se han destruido Mucho con el tiempo Ya la mayoría Son separados O con otras mamás Y otros papás Que puede generar También otros traumas O sea Ya no es Solamente la parte gay O sea Ya el núcleo familiar Se viene degenerando Desde hace mucho Sí, pero aquí Tú me estás hablando De lo que es La desintegración familiar Que esto es parte Inclusive De una desintegración De una familia nuclear Porque la familia nuclear Está formada Padre, madre e hijos No te dice Padre, padre e hijos Madre, madre Ni hijos Y no estoy contra nadie En lo absoluto Entiendo Que toda persona Que tenga una preferencia Sexual hacia su mismo sexo Tenga en un momento La necesidad De sentirse Ser padre Y ser madre Que en este caso Yo no voy a opinar Porque yo Ni lo he evaluado a ellos Ni tengo el permiso Para evaluarlo a ellos Sino Desde una forma Global Globalizada Mirando Esto Nosotros tenemos que entender Que si hijos De padres O de un hogar Nuclear constituido Vienen con un sinnúmero De conflictos Y problemas De identidades De su personalidad No estoy hablando Aquí en su sexualidad De su personalidad Imagínese usted Cuando estos niños Vayan creciendo Que vayan yendo a escuela Porque lamentándolo mucho No hay escuela Para gay Ni hijo de gay No hay No hay No hay No hay No hay sociedad De gay Para mantener esos niños Sino que ellos van a entrar A una sociedad común Y donde son niños Y tienen una mente Donde cuando ellos entren allí Van a ver que en su casa Todo es muy diferente Y no es como ellos Van a ser objeto De un mayor bullying Al que precisamente Yo justifico a veces Todo lo que hace La generación LTV Específicamente Porque ellos se sienten Que están en un bullying Contante Y en un rechazo Contante Imagínese usted Estos niños Que no han decidido Tener una preferencia Sexual En sus padres De sus padres Pero independientemente Ellos son Y tú no sabes Si van a ser eteros O no Y ese niño Desde pequeño Tú lo vienes condicionando A que vive el rechazo Que ya tú has vivido Porque ellos lo van a vivir Entonces un rechazo Todavía doble Vamos a tener niños Que pueden ser Todavía mucho más enfermos Y con mucho más problemas De identidad De personalidad Y de conducta Que cualquier niño De un hogar esterosexual Que voy a llegar Donde tú ya gastes De un hogar esteroseado Disfuncional Pero que se le está enviando Un mensaje De lo que soy la generalidad Aquí no hay una generalidad Que tengo un papá hombre Y una mamá mujer Que mi mamá es alcohólica Que mi papá le pega a mi mamá Pero son hembra balones Pero te voy a decir Pero si no sirven para nada Sí, pero ¿quién te dijo a ti Que una pareja gay No también no duele alcohol? Sí, exacto No también tienen conflicto Pero muchas veces Se puede dar el buen caso Mira, no estamos analizando En realidad Si es un hijo De unos padres disfuncionales Te estamos hablando Que son niños Que se están creando En una estructura Que no es la generalidad Y que van a estar En una sociedad De generalidad Y que van a tener Un rechazo de generalidad Y encima de ello Van a tener un choque Con sus emociones Y por ejemplo Y por ejemplo El niño que no tiene manera El niño de África Que está en adopción Que si no es adoptado Por ejemplo Por una pareja gay Hombre, mujer, mujer, hombre Que puedan proveerlo De educación De estudios Por lo menos De un hogar De una calidad de vida Mejor que la que van a tener En el orfanato Que posiblemente Se mueran de hambre Yo soy de la que digo Yo soy de la que digo Que si yo quiero Ayudar a algo Es sumando No restando Lamentándolo mucho Domingo Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta También Adelante Veo que se enfoca La situación Esencialmente Hacia el sexo masculino Pero también Hay las parejas De lesbianas De lesbianas No, no, no Lesbiana Y abundan demasiado Hoy en día Espérate Yo creo que esa xenofobia Yo creo que la ciencia Esa xenofobia La tienes tú, Domingo La ciencia Tiene que hacer un estudio De investigación científica Profundo Y desde que el niño nace Se determina su condición Y si le aplica Una inyección Domingo Domingo Oye Vamos a hablar clarito Tú tienes una xenofobia La primera es que tú Tienes una xenofobia Y te la voy a decir claro Yo no lo niego Ok Porque papá Era un super macho De cuatro mujeres Espérate Pero también Eso es disfuncional Eso no es el hecho Eso no es el hecho Yo no utilicé Y te lo voy a aclarar Y se lo aclaro A todos los gays Hembras y varones Yo no tengo problema Con ellos Yo no utilicé El término papá Papá Yo utilicé Los dos términos Ambos términos Papá, papá Y mamá, mamá Porque yo No es que ataco A los hombres Ni que ataco a las mujeres No es tampoco Estoy atacando Estoy simple y llanamente Ojalá ellos mismos Analicen Ellos mismos Analicen Como padres Que han querido ser Con ese deseo De ser padre Que tengo entendido Que uno de ellos Fue padre mucho antes Y esposo Que no tenía Esa Normal Que no tiene Esa parte De su vida No desrealizada La tiene realizada Quizás Tiene nietos Quizás su compañero No Tiene nietos Pero yo le voy a decir Esos niños Nosotros no podemos pensar Una forma egoísta De nosotros De cubrir nuestra necesidad Cuando cubriendo Nuestra necesidad Nosotros estamos Estamos propensos A provocar Un gran daño Emocional A esos Con lo que nosotros Estamos pensando Cubrir nuestra necesidad Y entonces ¿Qué tienen que hacer? ¿Por qué no se crean Una IC Se lo apartan a todos? Entonces ¿Qué tienen que hacer Los padres, doctora? Hacer lo que hacían Las madres Antes Que por poner primero La necesidad de sus hijos De un hogar Le aguantaban golpes Al marido Aguantaban de todo O se divorciaban Y decían Yo más nunca Me voy a volver Yo más nunca Me voy a volver a casar Porque yo voy a sacrificar Mi vida por mis hijos Es que tú me estás involucrando Una familia nuclear Y en este caso Nosotros estamos hablando De casos específicos Yo lo que digo Es eso de que la gente No puede hacer su vida Por sus hijos Sea gay No sea gay No, no, no Es que te voy a decir Una cosa Una pareja gay Tiene que pensar Que está bien Esa palabra Es muy bonita Ustedes decidieron Ustedes decidieron ser gay Ese es su problema Ese es su vida Pero O sea, no tienes derecho O sea, no tienes derecho A tener hijos Entonces Porque no van a poder Hacer un círculo Tú no puedes hacer un círculo Que tú sigas Si tú tienes tu preferencia Que otros tengan que vivirla Y compartirla Igual que tú ¿Qué dicen las estadísticas? ¿De cuántos gays pájaros hay? Ok, doctora Para que contestes A quien es Esa misma pregunta En closetado Psicológicamente Psiquiátricamente Y hablando en la psiquista Del ser humano ¿Qué posibilidades hay De que esos niños Que son hijos de padres De un mismo sexo Elijan ser Gay o lesbiana? Porque yo me imagino Porque no tengo el dato De que papá y mamá Le dicen en su casa Como ellos mismos dicen Tú eres libre de elegir A quien amar A quien querer Tú eres libre de elegir De quien enamorarte Pero Como usted bien dijo Yo voy a hacer Lo que yo veo en mi casa Si mis papás Son dos mamás O dos papás Quizás me incline por ahí ¿Hay alguna estadística? Mira, los niños Son grandes Y no vamos a ir A la generalidad Los niños son Grandes imitadores Los mejores imitadores Del mundo Son los niños Inclusive Los niños Están definidos Como esponja Que absorben Todo lo que está A su alrededor Y lo que ellos vean Eso es lo que ellos Van a aprender Y van a vivir Independientemente De eso Que ellos aprendan Y vivan Que para mí La mortificación No está en que sea O no sea gay Como psiquiatra Vuelvo y lo repito Esto es una cosa Entre ellos Y al final Entre Dios Para mi concepto Pero Afecta a lo demás Pero su personalidad Su salud mental Su propia seguridad Emocional Todo esto Está involucrado Y nadie lo está viendo Ni esos padres Que están decidiendo Tener esos hijos Están estudiando eso Entonces Al final Se está viendo Como una forma egoísta De que yo quiero tener hijos Pero yo no estoy Preparando el terreno Ni estoy preparando El ambiente Para que esos hijos míos Puedan crecer En un ambiente sano No porque tú y yo Seamos gay Sino cuando ellos Salgan allí Que vayan a la escuela Que vayan a los sitios Múlti Públicos Múlti Vamos a decirles Múlti Los niños que hacen Diferentes tipos de tareas ¿Me entiendes? Cuando ellos se encuentren Con esta heterosexualidad Pero no obstante Que la mayoría No obstante Con este rechazo Con este repudio Con esta crítica Sus hijos Son los que van a sufrir Y van a ser muchachos Que van a caer fácil Vulnerables En el consumo de sustancias En la violencia En cualquier tipo De degeneración Porque no digo Que ser ni gay Ni le vayan a ser degeneración Pero cuando estos niños Van viendo cosas Que son anormales Van adquiriendo otras más Doctora Una pregunta La ciencia no ha llegado A determinar La condición De homosexual Y en un momento dado A aplicar un tratamiento Que le elimine Esa condición Es lo que quiere saber Si las personas homosexuales Nacen o se hacen En los tiempos medievales Había de este tratamiento Una vez yo hablé del tema Mira Hay condiciones endocrinológicas Que pueden dar Manerismo ¿Me entiendes? Y también Hay conductas Que pueden dar Aprendidas Y vistas Que también dan Pero también Traumas Porque yo te digo En mi consultorio ¿Qué tipo de trauma? Yo he tenido muchísimos Gay En mi consultorio Inclusive yo tengo Gay que me aman Y me defienden Y pelean con cualquiera Por mí Que esos muchachos Han sido violados Cuando un niño Estuprado Que es tocado Que también es una forma De violación Por hermanos Primos Tíos Amigos De la casa De la casa Y todo Y esto Hace que ellos Tengan Un rechazo Y al final Ese rechazo Se convierte Como un espejo Hacia ellos Doctora Usted sabía Que en los campos Generalmente Los jóvenes Se estrenan Con los animales Con la puerca Con la burra Con la vaca Estos son dos cosas Muy diferentes ¿Y por qué no asumen Esa condición De vaco De chivo De perro Te voy a enseñar Por qué En los campos Los niños lo hacen O los adolescentes Lo hacían Ya no Domingo Ya no Ya la muchachita Están más vivas Claro Porque tenemos Que aterrizar En los campos Los niños lo hacían Porque tenían Una necesidad Fisiológica Inclusive Yo tengo A mí me mandaron Un video de un señor Que lo hacía Con una mata de plátano Y le tenía un hoyo A la mata de plátano No sé si eso se vio viral O se vio Pero hay una cosa Que tú tienes que entender Era el medio Con el que ellos Podían desahogar Su necesidad Biológica Porque es una necesidad Biológica Ahora bien Cuando es con niños Y adultos Hacia niños Esto es un daño Porque ellos son Una enfermedad Que se llama Pedofilia ¿Me entiendes? Y ahí entonces El problema Si es grande Pero también Ese niño La manipulación La extorsión Aparte de la violación Todo esto Lo que le daña Y lamentándolo mucho Si A mí Gracias a Dios Todavía en República Dominicana No tenemos permitido Lo que es el matrimonio Hay porque Gracias a Dios Yo tengo muchos amigos Que se quisieran casar Usted lo pone muy bonito De paro Doctora Bueno Domingo Como tú lo quieres decir Yo lo digo A mi forma profesional Si me trae al caso O desaprobar Cualquier anteproyecto La pregunta sería para usted Como profesional de la conducta Entiende usted Que la sociedad dominicana Está preparada Para poder cambiar La constitución Y que se incluya El que el matrimonio En el mismo sexo Sea el guía Mira María Yo te voy a contestar Y te voy a Yo te voy a contestar Claro Uno No estamos preparados Dos Si nosotros nos llevamos Que cada preferencia De cada quien Mover la constitución Y restaurarla Para complacer El deseo De un grupito Y no de una sociedad completa Estamos perdidos Como sociedad Estamos perdidos Como nación Y estamos perdidos Como constitución Las cosas Cuando se tienen que dar Deben de darse Pero Cuando tienen un orden Porque fíjate bien Están los famosos Sitios que aceptan El matrimonio Como el famoso uso Donde aceptan La sustancia psicoactiva Claro Pero tienen una respuesta Luego para las consecuencias No Están preparados Para aprender A vivir ese estilo de vida Y que todo el mundo Lo tenga adaptado Sin que usted tenga Que estar llamando la atención Con orgullo Con disparate Con que se yo Cuanto Es cosa de llamar la atención No Yo no llamo la atención Como mujer heterosexual Y cuando yo tengo Mi pareja Yo no tengo que estar Tirando a los cuatro vientos Que yo tengo Una pareja heterosexual ¿Por qué? Porque yo El orgullo mío Tiene que estar en mí No en que otro Me lo reconozca Desde ahí Es que yo veo Que hay patologías Y problemas ¿Por qué esos gays No se casaron aquí? Porque aquí no Aquí no se acepta No se acepta ¿Cómo que no se acepta? No es legal Hace 18 años Lo que pasa es que aquí No he penalizado Que vivan Eso no está penalizado Hay países Entonces eso hay que revisarlo Ah bueno Hay países Bueno Si no es una lista Tenemos que revisarlo Vete a los mundos árabes Envidiato árabe No pueden vivir Un hombre Con un hombre Dique como pareja Aunque no estén casados Porque En esos países Hay un control Aquí No está prohibido Pero está permitido Por lo tanto La gente lo hace Porque lo que no es prohibido Aparentemente Está permitido Miren Doctora Como muchas cosas En este país Que son un secreto a voces Que no es legal Pero todo el mundo lo hace Bueno Que la hipocresía Y la doble moral De nosotros somos cristianos Pero todo el mundo Pega cuernos Todo el mundo hace trío Te me romo Mete droga Todo el mundo no Carmecita No generaliza Bueno Una generaliza No generaliza Permiso Permiso No generaliza Permiso que me están llamando Ay Gracias doctora Por acompañarnos en este tema Como usted bien dijo Al inicio del programa Lo hicimos de una forma Respetuosa Porque tenemos muchos amigos De la comunidad Que no queremos Que se sientan afectados Simplemente quisimos darle Un matiz Desde la forma Clínica Médica Más en los niños Más esa generación Que viene ahí Es lo que más nos duele Ahorita los amiguitos Por el guapo Yo sigo opinando Que yo prefiero Que un niño Que viva en la calle Dejado por padre y madre Hombre y mujer Hacer de su suerte A morir de hambre en la calle Se críe en un núcleo Con un papá y un papá Una mamá y una mamá Buenas mujeres Educados Claro Se tiene que escoger Como igual se escoge Cuando se dan adopción A una pareja de hombre y mujer Que se analiza Que estén bien Que tengan buena finanza Que sean sanos psicológicamente Etcétera Pero yo prefiero Que un niño Que vive en maltrato O en violación De sus padres Con una buena pareja Ay tú me contradice Porque cuando tú me dices Y casi Dios sé Que no estamos Yendo al aire Espérate Pero cuando tú me dices Que tú Te duele Que un niño Esté pasando Hambre y trabajo Y donde tú me dejas La parte emocional Psicológica De ese niño Me la está Hambre y trabajo Va a estar dañando Psicológicamente Lo bueno de eso Lo bueno de eso Es que la misma Biblia Le da el libre albedrío Al hombre Para que decida Qué hacer con su vida Y luego cuando llegue El día del juicio final Que tenga su consecuencia también Dios es quien va a decidir Qué hacer con esa persona Gracias Carmencita Y contigo también Si pega cuerno Y contigo también Si lo critica Exacto Si te mete con ellos Porque ellos No se están metiendo contigo Yo te voy a contar un secreto Detrás de cámara De domingo Déjeme decirle una cosa A nuestros amigos televidentes A nuestros amigos cristianos Católicos Evangelicos Y apostólicos Tanto es pecado La homosexualidad Como la crítica Como hablar mentiras Como criticar Como robar Como matar Como usted robarse A los cuartos Del estado Como ser infiel Pecado es pecado Así que Ríndale cuentas A Dios Y dejete Llevando vida ajena Continuamos